Cumplir 15 años siempre será un evento. No sé qué tan grande o qué tan magnífico puede llegar a ser, pues en mi casa no había niñas para hacer una gran celebración. Y en esta sociedad, pues a los niños no es que nos celebren mucho los 15. Lo que sí sea ciencia cierta es que tenía amigas, y por eso en el año 1993 no faltaba fin de semana que no estuviera en una celebración. Cuando mis padres cumplieron 15 años de casados, celebraron las bodas de Cristal. Mi mamá, muy religiosa, quiso una misa y luego comimos en un restaurante. Tampoco fue una gran fiesta. Hace 15 años estaba listo para empezar a estudiar en la universidad, y Titanic batía récord en las taquillas de cine, hasta en las de Medellín. Hace 15 años unos transmisores de televisión se encendieron para que Telemedellín se metiera en las casas de los medellinenses, y por eso hoy estoy aquí, porque nosotros hacemos televisión, y esta es la forma de celebrar nuestros 15 años, mostrándote la ciudad. Hoy, con Sacha, vamos a recorrer 15 lugares, 15 sitios que hacen de Medellín nuestro mejor escenario. Algunos aseguran que este camino tiene más de 2.000 años, y que hacía parte de un gran engranaje que comunicaba a todas las culturas amerindias, desde la península de Yucatán hasta lo que hoy se conoce como Chile. No sea ciencia cierta, si los aburrá, se comunicaban por aquí con los maya o con el imperio inca. Lo que sí sé es que esta gran red de caminos y calzadas que comunicaban a todos los grupos indígenas que habitaban nuestro país es bien extensa. Vamos, Sacha. El objetivo de estos pasajes de a pie era facilitar el intercambio cultural y optimizar el comercio de manufacturas, oro, alimento y sal. Luego de que por aquí Jorge Robledo pasara con sus campañas colonizadoras, estos caminos fueron casi que arrasados, y muchos de sus sectores abandonados a la suerte de la naturaleza. Hoy podemos conocer algunos tramos, gracias al cuidado que guías, como Felipe, quien me espera para llevarme por uno de los caminos, vienen realizando en los tramos que no desaparecieron. Hola Felipe, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bien, bien. Bienvenido, hombre, por acá, Parque Rí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, bien. Por aquí vengo con Sacha. Ah, bueno, qué bien. ¿Qué más? Bien, por aquí te estaba esperando. Lo que estamos viendo en este momento es las ruinas de la Escuela de Sabanas. Como tal, esa edificación tuvo varios usos cuando estuvo en pie. Fue refugio militar en la Guerra de los Mil Días, y posteriormente ya sirvió como escuela para los primeros habitantes de acá de Santa Elena. Pero este camino es mucho antes de los Mil Días, ¿verdad? Pues es un camino prehispánico. Sí, de hecho es un camino antiguo, y quienes dicen, hay que arqueólogos que dicen que fue construido el ramal norte, que es el que está recorriendo hacia el 290 después de Cristo, que ya para esa época ya era utilizado por las primeras tribus indígenas acá. En este sector. Felipe, yo por ahí leí, por ahí estaba mirando que estos caminos se intercomunicaban con todos los grupos aborígenes del país. Es como una red. Claro. Nosotros en este instante hablamos sobre el camino de la cuesta, también conocido como el camino de Cieza de León, por ser el cronista que mejor identificó y describió el camino. Sí. Esos caminos como tal son considerados como caminos interregionales, porque comunicaban no solamente el territorio que hoy conocemos como Antioquia, sino también gran parte del territorio colombiano, y más aún llegó a comunicar el tema de allá arriba con los mayas, con los aztecas, y también abajo hacia lo que hoy conocemos como Chile. O sea, se podría conectar todo un pasaje desde el imperio maya hasta el inca. Claro, porque era muy importante para la comercialización de los productos que se daban, no solamente en ese territorio, porque acá en Santa Elena y en el territorio Arbí se han identificado algunas fuentes salinas donde brota agua salada desde la tierra, y los indígenas lo que hacían era sacar esa agua salada en vasijas de barro, evaporaban esa agua y ellos luego sacaban el pan de sal, que para ellos era la mayor riqueza, y esa sal ya la empezaban a comunicar o a transportar por estos caminos. Y, Bení, qué pena te interrumpo, estas acequias fueron hechas por ellos. Fueron construidas, o sea, el diseño del camino como tal, dicen los arqueólogos que es mucho mejor que los caminos que hay en el Perú, en el Cusco. ¿Por qué? Porque no solamente el tamaño y lo ancho de la carpeta de rodamiento, sino también por el tema de los desagües. Es de los pocos caminos en América que tienen estos desagües, porque el agua es muy dañina para este tipo de caminos o carreteras. Claro, lo erosiona mucho. Exactamente. Me imagino que la lluvia constante los llevó a que tuvieran que hacer como esos... Estos desagües, y no solamente están desagües así alrededor, acompañando el camino, sino que también lo atraviesan para que haya una mejor distribución del agua. Ah, debajo de este camino también. No, igual para encima, pero están atravesando el camino para que haya una mejor distribución del agua acá en la carpeta de rodamiento. Aquí te voy a mostrar el tema de los desagües. Es un desagüe que está atravesando el camino, que lo que hacía era básicamente eso, distribuir el agua muy bien para poderla llevar y alejarla. Para que no se inundaran a este lado. Exactamente, para que no se inundaran estos, el camino como tal. Y tuvieron una buena afluencia de agua. Claro. Los que aquí básicamente estuvieron, eran los indios tamíes, que fueron los que estuvieron acá. Estuvieron en casi todo el oriente, Antioquia. Exactamente. Se ocuparon gran parte de... Lo que sí sabemos como tal es que ellos igual tenían un comercio muy grande con los indios aburráes y con otros indios que estaban en el recorrido, que hacía el camino como tal en todo el territorio que hoy conocemos como Antioquia. Mucho antes de la llegada de los españoles, el camino básicamente lo recorrían, era sobre Roca Madre. Ya años antes de la llegada de los españoles, ya le habían puesto lo que los españoles llamaron Peña Tajada, que eran piedras puestas sobre esa carpeta de rodadura. Mira por ejemplo acá, esta es la Roca Madre, que es esta que vemos acá. ¿Y por qué le llaman Roca Madre? Pues, ¿por qué se llama así? O sea, los indígenas lo que hicieron fue quitar toda la vegetación, la tierra, lo que conocemos como tierra de capote, hasta encontrar la roca, exactamente. Y ahí la bajaron el camino. Y ahí después de que transitaron por esta Roca Madre, ellos le pusieron una primera roca, su Peña Tajada, como lo describieron los españoles, que es la que vemos ahí. Sí, pero esta es una que se puso posteriormente, más o menos hacia el año 1800, 1820, que es este camino que vemos en ese momento. Ya vamos a llegar al sector de la Laguna de Guarne. ¿Son dos lagunas? Dos lagunas, exactamente. Una es conocida como Laguna Seca, que básicamente no es que esté seca, que no tenga agua, sino que tiene sedimento y tiene plantas que están sobre el agua, básicamente. Y la Laguna de Guarne, que esa sí tiene agua y sí se considera como si normalmente la considera una laguna. Una laguna. La laguna tenía un uso muy importante y era el tema de los astros. Ellos venían aquí y como la laguna funciona como un espejo, ellos venían reflejados todas las estrellas, la luna, entonces era un espacio muy, muy agradable. Lo que construyeron fue un observatorio. Un observatorio astronómico. Entonces, en el tema religioso, este era un lugar muy, muy importante. Se hacían ritos, se hacían cosas de esas. Exactamente. Vamos a mirar los pozos con los que se controlaba el agua. Aquí vamos a uno de los pozos que controlaba el nivel del agua. Aquí al otro lado del camino, que era ese nivel entonces que mantenía y controlaba el agua de la laguna. De hecho, por el nivel que tiene acá el pozo, es muy probable que acá, donde estamos en ese momento, haya sido el nivel en algún momento de la laguna. Exactamente. ¿Y el agua llega de un nacimiento o es agua lluvia que se represa ahí? Agua lluvia, pero para que esto se mantenga igual lleno, porque siempre se mantiene lleno por mucho temporazo el que haga, que se dé. Sí. Ellos siempre se mantienen llenos, entonces ellos van es como resumiendo el agua de los mismos musgos que hay aquí alrededor y siempre, siempre se mantienen llenos. Ah, bueno. Felipe, yo me voy para Medellín, ¿será que si sigo este camino me llevan hasta Medellín? Claro, igual seguís el camino de la cuesta, vas a llegar a un punto que es conocido como llave de piedra. Sí. Ahí el camino se divide, a la izquierda estaría el ramal sur del camino de la cuesta, este que estuvimos recorriendo es el ramal norte, y a la derecha ya vas a bajar, bordeando el Cerro Pan de Azúcar por la antigua cervecería, bajas por Enciso y llegarías a Medellín. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. No, con mucho gusto, por acá siempre alador, ven. Claro que sí. Hasta luego, gracias, suerte. Hasta luego. Chao, chao. En la laguna de Guarne, entendí que allí comienza un sistema de simbolismos que relacionan el pensamiento y la acción del hombre amerindio en el valle de Aburrá. El agua siempre ha sido símbolo de fertilidad, y por eso, en los inicios de la pequeña villa de Aburrá, sus habitantes se abastecían de aquí, de la toma, del agua necesaria para sus actividades. Ven, Fernando, adelante. Hola, gente. ¿Ven o no? Estoy. ¡Dale! Ven, ven, Sacha. Sacha. ¿Todo, gente? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos, hermano? Sí, hermano, mucha agua. Llovió bastante. Viernes a domingo, por acá, dale. Dale. ¿Y esta quebrada de Nasa? Generalmente esta quebrada nace en el corregimiento de Santa Elena, por el sector de los cerros del Terro. ¿Y entonces esta es Santa Elena? Esta es Santa Elena. ¿Que llega hasta aquí y va hasta...? Esta va, desemboca ahí en el río Medellín, va acá, esta es la que baja por toda la playa, llega a la minorista, y ya en la minorista ya desemboca en el río Medellín. ¿Y eso aquí, Fernando, qué es? A ver, esta fue la primera bocatoma que tuve empresas públicas en años atrás, se llama Empresa Municipal del Agua. ¿Empresa Municipal del Agua? Empresa Municipal del Agua. ¿Y qué año más o menos era esto? Esto fue en 1915. En 1915 fue la creación de esta bocatoma, fue la primera en Medellín, suministrada el agua potable a Medellín, con un sistema de tratamiento primario. ¿Y por qué sabes tanto como en la historia de... Llevo 19 años acá en la empresa, todos los años la he ejercido como recorredor, como bocatomero, y me encanta mucho mi trabajo. Ah, qué bueno, hombre, bueno. Mucho gusto en conocerte. Gracias, hombre. Y va a seguir hacia el barrio La Toma, que también me dicen que es un buen sitio histórico, pues, porque se tomaba el agua en la ciudad mucho antes de que existiera EPM. Hombre, Fernando, muchas gracias. Hombre, chente, para servirte. Es amable, por aquí volver. En lo que te podamos colaborar, con mucho gusto. Eso puede, hasta luego. Que estés bien, chao, hasta luego. No, 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 no. Siguiendo el cauce de la quebrada Santa Elena, llegué a La Toma, un sector que adquiere el nombre del uso cotidiano. Este era el lugar de la toma de agua de los primeros habitantes de la villa, un sitio que hoy hace parte del Parque Bicentenario. Cógelo, cógelo, Sacha. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Oiga, Manuel, me han contado que ustedes, a los fundadores de este parque, ¿verdad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Yo vine aquí en el 42 ¿42? Sí ¿Y esto cómo era antes? Esto era un hueco, una cancha de fútbol Era así todo en redondo En barandas Así como en chambranas ¿Cómo hicieron para que se volviera un parque? Ah, no, se empezaron a llenarlo Y lo llenaron Y después así lo llenaron ¿Y lo llenaron con qué? Con tierra Yo tenía unos dólares allá arriba Entonces yo me lo banqué Y puse 74 Y el banquetero nos traía aquí A peso, porque estaba hasta aquí Y ha llenado a peso ¿Y toda la vida la gente que ha venido y que hace aquí? De los carnes que yo no conozco ¿Y la gente viene aquí? ¿La gente viene? A ver, María, eso no cabe la gente Ahora aquí Un día de fiesta Un día de... Para jugar, falta jugar Faltan mesas Porque aquí mucha gente se queda sin jugar Porque no hay gente que jugar ¿Y qué juegan? ¿Usted qué juega? Se juega dominó y cartas ¿Sí? ¿Y usted juega también? Ah, yo juego... Sí, yo juego, todos jugamos ¿Y a qué hora se viene para el parque usted? ¿Usted a qué hora se viene para el parque? Cuando está haciendo verano, vengo todos los días Puede ser por la mañana Vengo un rato y ya estamos puros lupacos Ya no vuelvo ¿Y cómo se llaman los amigos? Los amigos, la de María, que si me pongo así de a trabajar, me alcanzo ahí mañana ¿Son así de a ti? Sí, todos, vean todos los amigos míos, vean todos ¿Y todos son de aquí? Sí, todos somos de aquí, el barrio Porque los fundadores, es un viejito que ya para eso puede... Es igual a mí, no puede salir ya ¿Y cómo se llama el fundador? José... José Franco Castaño ¿Qué castaño? Está en cañas Y este, y el barrio era como un pueblito, ¿cierto? Sí, una cosita, era todo eso de ahí, era una cuadra para arriba, todo esto era manga Esto no era llamada, sino que barrio Quijano ¿Quijano? Sí, barrio Quijano Aquí no se llama barrio de la Meladora, sino que se llamaba barrio Y así regresan todas las escrituras, barrio Quijano ¿Y había poquitas casas? ¿Cuántas casas más o menos había? Había poquitas, no, aquella calle, debajo de las 45 Ya por aquí más despoblado todo Y eso por ahí no existía, es una manga, todo eso por ahí es una manga ¿Y la iglesia cuándo le hicieron? La iglesia la empezamos en el 42 Yo yo iba a echar la primera piedra No me recuerdo ser el padre, si era el padre de Jaramillo, no me recuerdo Don Manuel, ¿vamos a jugar? Sí, jugamos Bueno, don Manuel, yo me voy para que usted pueda jugar ahí Ah, bueno, bueno, haganle para allá, pues él Haganle para que juguemos Gracias Haganle para allá, pues él Cada domingo, luego de escuchar el sermón en la Basílica Metropolitana de México la iglesia más importante de la ciudad, que duró 41 años en ser terminada, la clase pudiente de Medellín salía por la calle El Resbalón, que ahora conocemos como Junín, luciendo los trajes importados. Era la vía de la moda, del desfile dominical. La vía que se convirtió en eje fundamental de la villa en expansión, donde se asentaron prestigiosas oficinas, donde caminando se llegaba al Teatro Junín y al Hotel Europa, o donde se tomaba un café en el astro. Recorrer la calle era todo un gran evento. Era caminar en los inicios de lo que en los años 20 se vislumbraba como una gran metrópoli. Tanto así, que los paisas inauguraron un nuevo verbo, juninear. Y más que recorrer la calle Junín, juninear era vivirla, hablar con los amigos, encontrarse en Fuente Azul o ya en los 60, tomarse una nueva bebida gaseosa que vendían en Versalles. Aquí, en el Salón Versalles, donde siempre son las 12 para almorzar, donde jóvenes considerados rebeldes, desordenados, ateos, desde cuando pisotearon hostias en el atrio de la metropolitana, donde esos nadadistas venían a tomarse un café, me sentaré con Leonardo Nieto, su creador y dueño, a ver si me da un café de esos que tomaban Arango, Vallejo o muchos otros. ¿Cómo le va? Juan Vicente, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí conociendo... Me pregunto, así que... Esperamos cuando pasas. Sí. Bueno. Me llaman don Leo. ¿Cómo está? Yo no hay un personaje que venía caminando y no me di cuenta de que... No, me hayas visto. No, por aquí venía a conocer este sitio donde ha estado tanto intelectuales que nuestra ciudad, ¿no? Tomame este café que tomaba Gonzalo Arango, a ver si me da un poco de eso. Ah, sí, 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 en esa época. Hablamos de los años 60, ¿sí? Sí, más o menos de los 60. Muy bien. Y se han ido los muchachos, pero fueron muchos los que pasaron. Hoy me estaba acordando de Manuel Mejía que... Él me decía que tres libros acá... Don Leo, ¿usted de cuándo está aquí en Medellín? Yo llegué en el año 60. Vine a pasear por 20 días. ¿Y se quedó? Yo perdí el pasaje de regreso. Me quedé. ¿Qué lo enamoró de aquí, de la ciudad? Yo creo que en ese momento todo. Me pareció interesante ni hablar de la ciudad, ni hablar del clima. Estaba fabuloso. Yo llegué a una época muy especial, en octubre. Y la gente. ¿Y usted monta a Versalles? ¿Cómo era Junín? ¿Cuándo usted creó a Versalles? Junín tenía un problema, Junín. Muy temprano quedaba solo. En aquella época se acostumbraba mucho que la gente a las seis y media se iba a la casa a rezar el rosario. Todas las muchachas, las chicas. En todo caso, fue distinto. No tenía vida nocturra. Entonces, lo que podía hacer era por la tarde, temprano. Era muerto Junín. Después ya empezamos con la junineada, esa época gloriosa. ¿Y que era Juninar? El paseo, el paseo de jóvenes y jóvenes con piropos agradables. Era muy lindo, un ambiente agradable. No hubo nunca, no fue un ambiente grosero. No, no, no. Fue muy bueno. Y muchos, muchos noviazos se formaron en esa época por aquí. Había buen comercio y la gente. Y los días viernes era un día muy especial. Donde todo el mundo venía a pagar sus clubes. Era muy lindo, muy bueno. ¿Y por qué Versalles, me pienso, se convierte como en un lugar intelectual? Mira, yo creo que no tanto. Porque más bien un lugar heterogéneo. Porque vos tenías por la mañana y estuviste en aquella época. Claro, los muchachos, los manadistas. Eduardo Escobar, los muchachos muy queridos. Muchos de ellos en Arango, por supuesto. Pero por otro lado teníamos también, acá se reunían, se reunieron, la Liga de Atletismo, la Liga de Atletismo, la Liga de Básker, varios. Habíamos creado un ambiente muy agradable que ha sido un poquito mi razón de ser. Yo no puedo vivir sin esas cosas. Don Leo, Junín, para usted, Junín, ¿qué significa en la ciudad? Desde su visión argentina, desde llegar desde otro país, Junín, ¿qué es para usted? Bueno, es algo muy importante en mi vida. Por supuesto que es un hogar muy importante. Yo diría hoy es pasión. Que está tan de moda la pasión. Y realmente me siento muy feliz, muy contento. Y tratando siempre de hacer algo por la ciudad. Porque nuestro deber no es solo quejarnos. También tenemos que aportar lo que podamos aportar para que esto siga siendo una cosa agradable para la pública. No, 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 no. Estamos hablando de muchos años, de 80 años atrás. Pero de cualquier manera, en mi casa, si se escuchaba mucho, mi madre, que era francesa, era muy amante de Gabriel, mi abuela también. Y entonces, de un niño de 8 años, no oía si iba a hablar de eso. No oía si no tanto, porque un hilón, las camperas. Y bueno, entonces, voy a ir mirando ahí. Y empezando a valorar lo que había sido. Desde niño he escuchado tangos. De mi padre, amante del tango y los boleros, aprendí que la música, más allá de un dato, es una pasión. En esta calle, la 45 en Manrique, en los rostros, en los ojos, hay tantos bandoneones, violines y pianos, tantas composiciones y poesías, tantos viajes, tanta historia encerrada bajo cada canción, en cada oído, en las manos, en los labios, que el tango en este sector de la ciudad es entonces un vivo ejemplo, donde lo patrimonial propone diálogos entre la historia, el presente, el consumo y hasta el turismo. Cuando uno recorre las calles de Medellín, encuentra letras que reflejan las tragedias que los tangos cuentan. Cada habitante vive propias esas historias que, acompañadas de un aguardiente, se entienden mejor. Desde muy pequeño me dijeron que en Medellín murió Carlos Gardel, el señor que sonaba en el tocadiscos de mi papá. Y este hecho parece marcar la tradición tanguera de la ciudad, tanto que aquí, sobre esta calle, se creó la Casa Gardeliana, un lugar de encuentro, de añoranza y vida continua en la Medellín tanguera. Cuando no estás. No, pero eso fue hasta el final, solo que sigue como picotado, muchas cosas. Pero eso es una experiencia genial. ¿Y hay algún chico que se haya quedado por allá después o que haya continuado en alguna capacitación o algo? Realmente, la gente volverá a la corporación, igual que volverá a la corporación, porque es que nosotros amamos la corporación. Ay, qué bonito, eso me parece precioso. Y lo más importante, es mirar que el camino de la droga no es como... Buenas tardes. Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ah, bueno, Sacha. Bienvenido a Casa Gardeliana. Muchas gracias. Yo vengo por aquí con... Con Sacha. Estamos recorriendo la ciudad, estamos viendo algunos sitios representativos y me encontré con la Casa Gardeliana, porque quería conocer un poco el tango, qué pasa con el tango en la ciudad, que es una cultura. Es un fenómeno bien interesante que se da en la ciudad de Medellín. Mira que aquí, por ejemplo, tenemos a los chicos del Balcón de los Artistas, que nos estamos disfrutando hoy como de ese trabajo tan bello. Gracias. Existen dos lugares donde se escuchaba mucho tango, que era Guayaquil y Manrique, sobre esta 45. Ahí es donde don Leonardo toma la decisión de tener un espacio, una casa que acogiera todo eso que estaba sucediendo y enlazar este barrio, que es muy parecido, no sé si tú lo sabes, pues te lo cuento, es muy parecido al barrio donde vivió en su infancia Carlos Gardel. Entonces, es de las cosas que conquistan y encantan también mucho. Y aquí con Enrique, es cierto, en el Balcón de los Artistas, ¿por qué bailan tango? Pues porque les gusta el tango. Nosotros bailamos tango por la pasión, por la pasión, por la musicalidad, porque es un género que requiere de mucha entrega, de mucha coordinación, de mucho trabajo en pareja, de mucho trabajo en grupo y sobre todo de demostrar como ese adentro de uno que uno lo vuelve baile. ¿Y vos sos ya acá de Marriqueo? Sí, señor, de Marriqueo y el tango. ¿Y creciste escuchando tango? Sí, escuchando tango, mi familia, mis abuelos, y ahí ya me encuentro con el Balcón de los Artistas, que es donde yo me encuentro, tengo un encuentro más íntimo con el... Tenemos en este momento 24 mil compañías de tango en la ciudad de Bahía y eso habla mucho de lo que se vive del tango en la ciudad de Medellín. Bueno, mis chicos ya terminaron, ¿qué es esto? Bueno, me encantó por aquí, te voy a volver, te esperamos nuevamente. Claro, qué rico, continuamos en contacto. Chicos, muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Bueno, que estén muy bien. Y además del baile, ¿qué más vemos en la casa? Bueno, hay de todo. Entonces ahorita pudiste disfrutar algo de lo que es el baile, ¿cierto? Y de eso que las generaciones nuevas están atrapadas y están encarretaditas. También tenemos el tango cantado y hay generaciones nuevas que también están enamoradas de ese asunto. Gardelita, que es Gloria Sevedo, una chica de la ciudad de Medellín, una comunicadora que está enamorada del asunto, que es llamada con mucho cariño Gardelita porque está asociada a Carlos Gardel, nos va a visitar. ¿Quieres escucharla? Sí, claro, escuché. Bueno, vamos con Gardelita y con Alexander que la va a acompañar, que es un músico también. Bueno, pues ya tenemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para que sepas que el tango no es solamente de nuestros bellos abuelos, sino que sigue muy vivo en la ciudad de Medellín. Sí, el tango sigue. ¡Qué rico! Yo me voy también, voy a seguir con Sacha. Bueno, me encantó, te acompaño hasta allá, hasta la entrada. ¡Listo, sí, gracias! ¡Sacha, vamos! ¡Hasta que vuelva, Sacha! Siempre bienvenida. Sí, qué bueno. Durante los últimos 15 años, Medellín se ha transformado. Sí, eso nos dicen todo el tiempo, que pasamos del miedo a la esperanza, que ya no somos esa ciudad que muchos quieren ocultar. Y uno de esos símbolos que nos muestran cada que hablamos de esa transformación de ciudad son estas tres rocas enclavadas en la montaña, enclavadas en el corazón del barrio Santo Domingo Sabio. Tres rocas negras, que cambiarán para siempre la forma de ver y relacionarse con el mundo de los habitantes del sector. Jesús David es un joven ilustrador que vive en el barrio, y me contará cómo su vida y la de muchos ahora gira desde esta biblioteca. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo no, Juan Vicente. Jesús David. ¿Hazes pintando? Sí. Claro. Qué bonito. Gracias. ¿Y dónde estamos Jesús? ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el parque de Biblioteca España. Sí, venga. Ah, miremos la ciudad desde allí. No vamos allí. Uf, qué... Qué vista. Sí. Jesús, contame el barrio con la biblioteca, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, pues el cambio que ha tenido el barrio por medio de la biblioteca ha sido muy drástico, puesto que la violencia antes era muy fuerte, y con la biblioteca ha aportado mucho a la comunidad. ¿Vos naciste aquí? Sí, nací aquí en el barrio, mucho más arriba pues, pero hace parte de la comuna. ¿Y a qué venís aquí a la biblioteca? Eh, vengo a la biblioteca a realizar proyectos con la biblioteca. Ahora estamos elaborando un proyecto en el cual se llama Juego de Memoria Cultural. Es un juego de rol que cuenta la historia del barrio, los fundadores, quienes aportaron a la creación y a la madurez del barrio. ¿Y este juego de rol, la idea es jugarlo cómo o dónde? Sí, es jugarlo, es un juego más de mesa. Y la idea es jugarlo con los jóvenes, para que tengan conocimiento de la historia del barrio, maduren ya en cuanto a crecimiento personal, y en los tiempos libres que tienen, se dediquen pues a hacer algo productivo. Bueno, vos desde aquí, ¿cierto?, que hay una vista pues hermosa de Medellín, ¿cómo has visto que Medellín ha cambiado? Pues el mayor impacto que ha tenido Medellín ha sido el metro cable, y ha sido el metro como tal, ¿cierto? Ha evolucionado pues mucho por ese sector. Los barrios, las casas, ha tenido un cambio muy drástico, muy bueno, pues, ¿cierto? Primero uno encontrar a las casitas de tablas, mucho morro de aquí para abajo. De pronto, no sé si cuando pequeño mirabas a la ciudad, y ahora puedas decir, ah, es que ese lado de allá ha crecido mucho, o por allí hay muchos más edificios que antes, no sé si de pronto te acordabas. Pues, el lado de la ciudad es todo ese sector, porque por allá siempre ha sido de casas, y ha sido más, como un poco más evolucionado, por decirlo de esa manera. Ha tenido un cambio también, digo que aquella parte de allá del lado de la montaña, ha crecido mucho cuanto a lo industrial, al igual que el parque Arby y el Explora. También se ha visto mucho, pues, se ve el cambio desde aquí, ¿cierto? Sí, se ve mucho el cambio. Y son lugares que son muy frecuentados y turísticos. Con Sacha he recorrido una gran parte de la ciudad. En Santa Elena caminamos por un lugar lleno de magia y mitos. Juniniar nos llevó a esa Medellín de pueblo, pero con todas las ganas de crecer. Y la Gardelita nos recordó que en cada calle de la ciudad, del barrio, se vive un cambio. Llegar a este jardín siempre será para mí una gran experiencia, un encuentro con lo que somos. Será porque Joaquín Antonio Uribe nació en Sonzón, donde yo nací y crecí. Será porque tiene el mismo nombre de la biblioteca donde iba a hacer las consultas de la escuela. Y en algún momento pude tener las mismas preguntas que él frente a la naturaleza. David, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Vení vos. Un gran gracias, hombre. Ah, bueno. Por aquí, visitando este lugar tradicional de venir las quinceañeras a tomarse las fotos y a celebrar también, pues, como sus quince iguales. Nosotros también venimos a lo mismo. Sí, Vicente. Un lugar para las quinceañeras, para disfrutar en familia, un lugar para la ciudad, para el reconocimiento del espacio natural. Un lugar que tiene mucha historia. Sí, contando. O sea, antes de ser jardín, antes de ser lo que es ahora, empezó como una finca, ¿cierto? Era una finca donde la gente venía también. Vicente, antes de 1913, antes de ser jardín botánico, este sitio se conocía como la finca de los baños del Edén, la finca del paraíso. Era la finca de las hermanas Arango. Y aquí, muy curiosamente, llegaban dos quebradas de aguas cristalinas. Entonces, con el tiempo, la gente empezó a adoptar la finca para hacer el tradicional paseo de olla. En 1913 hubo un punto de quiebre, porque la administración municipal decide comprarle los precios de la finca a las hermanas Arango y constituir en este hogar el bosque del centenario de la independencia, con el fin de conmemorar la independencia de Antioquia, los seis años de la independencia de Antioquia. O sea, el Estado le dio un dinero al departamento y el departamento lo compra, ¿cierto? Sí, el municipio de Medellín lo compra y decide establecer el Bosque del Centenario de la Independencia, que es el primer parque que tiene la ciudad de Medellín. Y es un parque que tiene un objetivo, el disfrute de las personas. Entonces, aquí se construyó la primera pista de caballos de carreras de la ciudad, una pista de baile. Era un lugar de mucha importancia donde las personas de los estratos altos de la ciudad cerraban los negocios, hacían los grandes matrimonios, pero también un lugar que cambiaba en la noche y había una vida muy alegre. Y esos mismos señores que venían en las horas de la mañana a cerrar negocios, venían en la tarde, en la noche, con otros fines. También se constituyó en la década de los 30 el lago donde nos encontramos, que era un lago con una percepción recreativa. Ahí se hacían carreras de natación, había balsas, se pusieron peces para la pesca deportiva. Entonces, era un lugar altamente visitado en esa década. En 1968, doña Elena Baralla Ospina, la esposa de Marianita Ospina, se fue para Estados Unidos con una idea, lo que ella es orquidióloga, y se fueron para allá y se trajeron la séptima feria internacional de orquídeas para Medellín. Y eso causó un revuelo muy grande en la ciudad. No había un espacio para dicha exposición. Entonces, simplemente se reúnen el municipio de Medellín, la Sociedad de Mejoras Públicas que tenía a cargo, el Bosque de la Independencia, el Club de Jardinería de la Ciudad y la Sociedad Colombiana de Orqueología. Y entre ellos cuatro, los socios fundadores, deciden hacer en este sitio el Jardín Botánico. Digamos que el Jardín también tuvo su época de auge hasta la década de los 80. Pero después, a finales de los 80, comienzos de los 90, sobre todo con la Constitución del 91, le quitan una serie de auxilios que podíamos percibir. El Jardín es una institución privada sin ánimo de lucro y percibida recursos del Estado. Nos quitan esos auxilios y viene una crisis económica, una crisis que duró aproximadamente 15 años. Afortunadamente, en el 2005, se empieza a ver el jardín y el sector con otra óptica. Y hay una inversión, una decisión que causa una inversión. Y pues simplemente se invierten unos recursos en el Jardín Botánico y eso posibilita el proceso de la renovación del jardín. Y pues en este momento somos el segundo lugar más visitado en Colombia. Es este lugar, el Orquideorama, ¿cierto? Sí, Vicente. Es un lugar que en el cual representa como el proceso de renovación. Obviamente, el Jardín Botánico empezó con la Séptima Feria Internacional de Orquídeas. Entonces, queríamos hacerle como ese homenaje. Es un lugar que los arquitectos, los diseñadores, lo concibieron como con la estructura del jardín. Cada estructura en particular, cada isla, es un árbol que cuando llega al techo se abre en forma de flor. Pero si miramos el conjunto de las estructuras, parece como una colmena, un panal de abejas. Y eso es precisamente lo que querían. Esto es un proyecto de ciudad. Bueno, David, yo me voy, voy a seguir por los otros lugares. Vicente, me voy a trabajar. Y bueno, ¿qué es lo que hace un curador? Vicente, un curador, pues en realidad a mí me toca el mantenimiento de todas las zonas verdes del jardín, del establecimiento de los jardines, de ver que las plantas estén sanas, que estén presentables para el público y conservadas para tener un espacio de investigación también acorde con lo que hacemos. Ah, no, súper bien. Entonces, nos vemos y por aquí vendría a ver tus planos. Vicente, que sigas muy bien y que tengas buen viaje. Gracias, pues. Chao. Voy con Sacha. Sacha, chao. 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 La Universidad de Antioquia fue la primera universidad pública del país y donde en 1921 se forjó lo que podríamos llamar el primer movimiento estudiantil de Colombia. Un movimiento lleno de ideales, de estudiantes que proponían un cambio en nuestra sociedad. La primera vez que me di cuenta de la importancia de la universidad fue aquí, en la Plaza Barrient. Lleva ese nombre en honor a uno de esos jóvenes del movimiento estudiantil. Ese día caminaba al teatro Camilo Torres a la inducción de lo que sería mi primer intento por estudiar una carrera profesional. Pero al ver la fuente que desbordaba de agua por todas partes, me dije, es cierto, el hombre es un creador de energía. Y qué mejor inducción que tratar de entender la universidad sentado en esa fuente. Así fue como no entré a la inducción y posteriormente a muchas clases tampoco entré para quedarme en tronquitos en Hello Kitty o leer en la puerta el único periódico mural que me ha interesado. Es un hombre que vendía mecaticos al interior de la universidad y que cuando la enmayaron se hizo afuera y comenzó a escribir las principales noticias que escuchaba de la radio en unos tableros verdes. Miguel sigue escribiendo y se ha convertido en uno de los mejores medios de información sobre acontecimientos, asambleas y noticias que tiene la Universidad de Antioquia. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Vicente. Gracias, Miguel Valencia. Miguel Valencia, ¿cómo estás? Bien, vamos a ver cómo nos va hoy. Miguel, ¿qué es lo que haces aquí? Lo que pasa es que la universidad aceptó desde un principio lo de los tableritos. Yo en ese entonces, hace unos 35 años, a mí me daba pena escribir. Inclusive como pasaba poquita gente por aquí, yo suspendía y me hacía el bobo. Y luego pues ya escribía al principio. Miguel, ¿y a vos desde cuándo conoces la universidad? Bueno, yo la conozco desde el 68. ¿Desde que la fundan? Pues desde que está acá hasta la sede. ¿Y eso fue cuando pusieron la reja? Pues sí, el 68, yo creo que eso, la de la reja fue hasta el 70 o el 69. Y esta calle de Barranquilla no funcionaba todavía. Y el puente de Barranquilla, yo estoy casi seguro que todavía no existía. ¿Y por qué viste la necesidad de escribir aquí? Bueno, lo inicial, yo primero estuve en una venta de compitas y cigarrillos adentro. Y hubo una orden que no, que no siguiéramos ahí. Y entonces yo me vine para acá a vender periódicos. Y luego ampliando la noticia pues la ponían cartelitos y así. Y porque a mí me gustaba mucho leer. Y yo vivía en ese entonces cerca de la biblioteca Piloto, en un lugar que llamaba otra banda. Y cuando yo, lo primero que me gustaba ir era a leer los periódicos. Y a veces había que esperar que llegaran y así. Eso estaba en la biblioteca Piloto apenas como en sus comienzos. Y no, y era muy difícil. Entonces yo, ay, ya esta es la oportunidad de vender periódicos. Entonces pusimos un pestejito allí más abajo. Luego un allanamiento que hubo en la universidad. Un comandante nos mandó a, nos mandó a que nos hicieramos aquí. Y yo a regañar y me dice, y aproveché para sembrar algunos arbolitos. También, sembraste arbolitos. Para que te llevan sombra al pesto. Bueno, muchas gracias. Felicidades, estés muy bien. Estés muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Andrés, ¿bien o no? Bien. ¿Subo? No, espérame, nos tomamos unos jugos y te cuento más de Castilla. Listo, dale, baja. Bien. Castilla es, yo diría que de los mejores barrios de Medellín, a mi opinión. Uno aquí, pues ha crecido y ha vivido con los amigos. Experiencias muy bacanas que el mismo barrio se presta para no vivirla. La verdad es que Castilla es algo muy bacano y que tiene muchos espacios para no divertirse, para no disfrutar. ¿Con qué espacios que hay? Bueno, el boulevard, que es el principal, ¿cierto?, el centro de Castilla. Tenemos el Parque Juanes, tenemos la unidad deportiva, ¿sí? Aquí la iglesia de San Judas. ¿Y qué actividades culturales hay como uno joven para participar? Bueno. ¿Qué puede hacer? Hay muchas actividades, la verdad, acá en Castilla, yo diría que es de los barrios que más actividades culturales tienen. Aquí tenemos el desfile de mitos y leyendas el 31 de octubre, tenemos el desfile de silleteritos por tiempo de Feria de Flores, tenemos el festival de rock que se realiza en diciembre, tenemos la navidad que se disfruta acá en la 68. ¿Qué sabes de Castilla hace 50, 60 años? Bueno, Castilla, sí, claro. 82 años tiene Castilla. 82. Y uno con los abuelos le cuentan pues que al principio había una finca que se llamaba El Castillo. Y de ahí nace como el nombre de Castilla, que fue de las primeras fincas que hubo acá en el barrio. En este sector, y ya se empezó a expandir. Y ya... El barrio ya... Sí, la finca estaba allí cerca al centro de salud, era ahí pues como donde estaba la finca y ya de ahí se empezó como a ubicar todas las casas y todos los terrenos. Ah, bueno. En la 68 encontramos locales comerciales y ¿qué más encontramos? Bueno, principalmente, sí, es todo a los lados, o sea, locales comerciales, de todo. Encontra bares, encontra... Hay ensayaderos de... Ensayaderos de bandas, incluso allí tenemos uno donde los jóvenes van, que tienen sus bandas y ya tienen, ensayan. Y han encontrado como una identidad a partir de todas esas acciones, de los conciertos, de los festivales, se han encontrado como una identidad de la gente de Castilla. Claro, ya la gente... O sea, vos, un 31 de octubre, vos sabes pa' dónde vas, vos sabes que vas pa' la 68, a ver el desfile de mitos y leyendas y a disfrutar de toda una programación que hay. Sabés que en los primeros días de diciembre, el primer sábado, venís y disfrutás de rock en la 68, ¿cierto? Entonces, la gente ya tiene como una identidad y sabe qué es lo que se está haciendo en su barrio y puede como disfrutar de esos eventos. La 68, que es un boulevard, es una calle de encuentro, se puede decir que es una centralidad de Castilla. ¿Desde cuándo es boulevard o cuándo empieza a tener esa función de centro? Bueno, hace aproximadamente unos 5 o 6 años que se inició pues como todo este proceso de volver esto un boulevard, porque anteriormente era simplemente almacenes y cosas, pero se empezó como a volver un boulevard, un centro del barrio, como para tener como esa identidad cultural y ser este un centro de referencia del barrio, pues, del más importante para el barrio. Mira, estos son los jugos. Ah, estos son los famosos jugos de la 68. Así es, acá es uno de los principales puntos de encuentro del boulevard. A veces sintémonos aquí, a veces nos tomamos entonces el juguete. ¡Suscríbete! 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 Profesor, 125 años de la Facultad de Minas, de la Escuela de Minas, ¿cómo ponemos su nombre inicial? Pues, esta facultad, esta aula, no tiene sus 125 años. Estos edificios se empezaron a construir en el 36. Aquí está la República de las Guerras Civiles. Esta es la República de la Democracia. Allá está el Libertador y las cinco repúblicas. representan las cinco mujeres. Sí. Aquí están mineros en los organales. Los organales son huecos que hay en las minas. Aquí está el ascenso del hombre, que es el opuesto del organal. Realmente es el ascenso del indígena. Esta es la flora y la fauna. Esto es los océanos que bañan la República. Bueno, esta es el Aura Maximum, como ves, un color especial. Leonardo, Einstein, Euclides, indios americanos, al pie de ellos. Aquí dice algo muy especial. Un día se estudiará la amistad como se estudia el átomo. Imagínate qué frase tan provocativa. Bueno. Tengo que ir a otros sitios de Medellín. Bueno. Y me encantó estar con usted. Muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos. Si quieres, nos vamos. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué tal? Pues, Cristina Hola, ¿cómo te llamas? Laura ¡Ay, qué bonito! ¡Sachia, ven! Siéntate aquí, Sachia ¡Sientate! ¡Ay, ¿cómo estás? Muy bien, gracias! ¿Y lo escribiste al...? Sí, yo me escribí al canal de las historias de los lugares más bonitos ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Por qué te inscribiste? Pues me di cuenta por la televisión, por los mensajes que daban y me interesó mucho, entonces ya me metí por internet y ahí fue donde me escribí. Ay, ¿cómo así? ¡Qué bueno! ¿Y por qué lo escribiste? ¿Por qué crees que es un lugar hermoso de Medellín? Sacha, ven para acá. Pues es uno de los lugares más hermosos porque se divisa toda la ciudad de Medellín y fuera eso por las historias que trae con ellos, de cómo llegaron mis antepasados, mi tatarabuela. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo fue? El bisabuelo lo que contó a sus hijos, puede que en una mañana de madrugada salieron de allá de México. ¿De México? Se salieron de México, con cuentas del corregimiento de Sevilla, que llegó la mamá y les dijo que se fueran. Llegaron acá a ese lugar, pues digo yo que aproximadamente se demorarían una semana porque eran cuatro niños. ¿Cuatro niños? Eran tres niñas y ya mi bisabuelo y la tatarabuela. Cuando ellos vinieron había unos pocos campesinos. Eran tres niñas, llamaban Deogracia, Flora y Evangelista. Y ya mi bisabuelo Leonardo. ¿Y a qué se dedicaron? Empezó con un cultivo de caña de azúcar, porque ahí donde está la estación San Javier, ahí había un trapiche. Ay, con lo suyo. Perdón. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Hola, ¿qué más? Juan Vicente. Y dale acá, ¿no? Hola, ¿qué más? ¿Usted es la mamá de Isabel? Soy la mamá de Isabel Cristina y la abuela de Laura. De Laura, entonces usted, venga, siéntese aquí. Venga, muéstrame. Entonces usted es bisnieta de la señora, de la primera señora que se vino de México. Soy la nieta. Ah, sí, bisnieta de la... Bisnieta. Sí. Y entonces Isabel es la tataranieta y Laura es una chozna. Sí. ¿Qué familia tan larga? Sí, es muy grande porque... Ya me he observado mucho, ¿no? Que tenemos más de 500 porque no tenemos el otro dato de otra familia, de otro tío mío que está pues como más perdidita porque los unos están en Manizales y los otros no sabemos. ¿Y qué me va a mostrar? Aquí le voy a mostrar el abuelo con tres de los hijos mayores. Ajá. Sí, aquí está. Este es acá en esta finca, ¿cierto? Sí, pero son unos nietecitos del abuelo. Como los hijos tenían un conjunto musical en la casta. Ah, estos son los del conjunto. Este conjunto, ¿cómo se llamaba? Los mensajeros. Estos son los mensajeros. Sí. Esa es mi mamá que fue la que se quedó cuidando el abuelo cuando él quedó solo. Esta es mi mamá. Así se veía Medellín hace 15 años, desde aquí, ¿cierto? Sí. Y esta foto es... Esta es la de cuando se lavaba en Liguaná. ¿Y usted desde qué edad estaba lavando en Liguaná? A mí me llevan por ahí de los 6 o 7 años que mi mamá se iba, entonces me llevaba a mí. Bueno, yo me les voy yendo. Me voy a seguir recorriendo otros sitios. A ver si encontramos los 15. Y agradecemos mucho. Que le haya gustado este lugar tan hermoso porque es un lugar lleno de naturaleza, donde se respira un aire muy puro y muy lindo de la ciudad de Medellín. No, muchas gracias a ustedes. Y esperamos que vuelva. No, por aquí volvemos. Claro, es que es uno de los mejores sitios de Medellín y aquí vamos a estar. Dejo aquí las fotincos. Muchas gracias. Me llevo esta hojita con todos los nietos y me voy con Sacha. Vamos a ver, Sacha, si nos vamos volando desde aquí, que está muy alto. Pero muy hermoso. En 1922, el Goliat, piloteado por un italiano, despegó de Cartagena para aterrizar en Guayabal, en el terreno donde se construiría el aeropuerto Las Playas de Medellín. Un aeropuerto que dinamizó la economía de la región, que conectó a la ciudad en unas cuantas horas con el puerto marítimo y en unos cuantos minutos con la capital del país. Un aeropuerto donde los paisas se encontraban a recibir a sus familiares que venían de visita desde el exterior. Donde se encontraban los amores que no se veían desde hace mucho tiempo. Donde mi papá se montaba en una avioneta para ir hasta Puerto Berrío a trabajar construyendo un puente. Un aeropuerto donde la gente viene a pasear, a ver despegar aviones, y ahí, entre avión y avión, muchos se enamoran. Un aeropuerto que a pesar de solo atender vuelos nacionales, es el segundo en tráfico aéreo del país. Y por esto me voy a encontrar con el capitán William, que desde joven le picó el bicho de la aviación y aún no lo ha soltado. ¿Qué significa para usted este lugar? Pues viejo, esto diríamos que para nosotros como pilotos es nuestra oficina macro. Nuestra oficina particular son los aviones, pero nuestra oficina macro sería el aeropuerto, que es la razón de ser de nosotros. Pero a nivel ciudad significa mucho más específicamente este aeropuerto, la guerrera. ¿Caminando? Porque este aeropuerto, el hecho de estar en el corazón de la ciudad, sirve demasiado para, presta demasiados servicios a la comunidad. No solo a nivel comercial, porque viene mucha gente y prefiere poder, ejecutivo, llegar a este aeropuerto y poder regresar en el mismo día sin necesidad de viajar mucho. Y en la parte de salud sirve mucho, porque nosotros prestamos aquí servicios a nivel de región, donde Antioquia tiene un sinnúmero grande de pistas de aterrizaje, donde se presta mucho para poder movilizar. ¿El aeropuerto, en los vuelos regionales, es mucho? Sí, claro, el aeropuerto, mira, el aeropuerto de la guerrera es el segundo aeropuerto en operaciones aéreas en el país después del drogado. Y no trabajamos sino 12 horas, entonces puedes imaginarte cómo es el movimiento acá. ¿La arquitectura? ¿Qué podríamos decirte? Pues no sé si sabes que esto fue catalogado como, esto es un monumento nacional, esto no se puede tocar. Para la época, este aeropuerto acá ha cumplido 80 años, y para la época fue un espectáculo que hicieron, un espectáculo. Mira que en la parte de adelante ves hondeados como circulares, trataron de hacer una similitud con las nubes. Entonces el trabajo que se hizo en su época fue muy importante y sigue funcionando las mil maravillas. Si quieres, nos acompañas a la Escuela Viaja de Arcones, donde podemos tener algún contacto más con la aviación, donde les vamos a prestar algún servicio a ustedes con mucho gusto. Venga, venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Sí, Vicente, como te decía ahora, ya esta es nuestra oficina donde tenemos todo lo que nosotros trabajamos y sabemos hacer. Y desde esta oficina, que ha sobrevolado 32 años Medellín, ¿cómo has visto el cambio de la ciudad en estos 32 años? Es muy grato, sabes que es muy grato porque uno pues a pesar de que está trabajando también, paisajea, y ver uno el desarrollo de la ciudad, el crecimiento ha sido inmenso. Vemos como el poblado se llenado de edificios, tiene más edificios de poblado que el centro de Medellín. Entonces es gratificante ver cómo la ciudad va creciendo y fue poblando los morros. Y se fue llenando toda la ladera. Así es. Comercialmente, ¿el aeropuerto qué le ha significado a la región, qué le ha significado a Antioquia? Todo. Yo diría que un porcentaje demasiado alto del éxito que es Medellín es su aeropuerto, porque es la primera puerta de entrada del exterior, de la parte nacional, se mueve demasiado aquí. Nosotros no tenemos puertos fluviales en Medellín, todo es aéreo. Bueno, Capitán, muchas gracias. Bueno, Vicente, aquí estamos en lo que les va a decir. Cuente con nosotros para todo lo que necesiten. ¡Sacha, ven! ¡Sacha, Sacha! ¡Sacha, ven, ven! ¡Sacha! ¡Sacha, ven, ven! ¡Sacha! ¿Dónde estaba Sacha? ¿Dónde estaba? ¡Hola, Vicky! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Bien, Sacha! ¡Bien, tú! ¡Ah, muy bien! ¡Hola, Sacha! ¿Dónde estás, jueves? ¡Ah, muy bien! ¡Ven a conocer ese colegio! ¡Sí! Esta colegio era la finca de los abuelos. A mí me tocó crearme aquí. ¿Esta era la finca de los abuelos? Sí, esta era la finca y entonces, mira, ya quedó el colegio. Llevamos aquí 18 años y mira, por ejemplo, esta construcción. Aquí está el sol, que es como la sabiduría, la luz. Sí, tú has inspirado aquí. ¿Y aquí? ¿Aquí era donde estábamos ahora? Aquí era donde estábamos ahora. Todo esto son magas. Los niños juegan aquí. Se aprovecha el eco. Nada tiene ángulos. Si tú giras, no hay ángulos. ¿Y curar? Exacto. Porque la idea es aprovechar el eco para los aprendizajes significativos. Bueno, ¿y en qué momento deciden hacer un colegio vivo, una construcción, una eco-construcción? Bien, la idea, o sea, la fundamentación humanística que tiene el colegio es de integración del ser humano con el ambiente. Entonces, por eso se supone que todo esto es orgánico, vivo por completo. Por eso allí está el sol. Por eso, cuando miramos, está la rueda Pelton, que es parte de la cientificidad que tiene. Está el agua, que son dos diferentes elementos con los que el ser humano se relaciona. Y luego el agua, ¿cierto? Porque el agua de Pelton, del significado del agua, pasamos a qué otro elemento? Sigue el aire y la tierra. Por eso están todos los jardines, ¿cierto? Donde están ellos interactuando y mirando cómo se relacionan ellos con el ambiente. O sea, la idea es la sensibilización total. ¿Cómo impacto yo en la naturaleza? Todas mis decisiones tienen que ver... Y toda la construcción y todo el modelo pedagógico, ¿es un modelo que ustedes están construyendo o que es un modelo que escogieron del mundo? Bueno, la construcción como tal es absolutamente novedosa. Fue por una prima de nosotros que estaba investigando a Gaudí. Entonces, quiso su tesis manejarla acá. Nosotros, pues, la familia, nosotros no, la familia le dio, pues, como el espacio para que lo hicieran. Bueno, Vicky, ¿se nota en la construcción, como en todas las ecoconstrucciones, es que se amuelta a la naturaleza, a la montaña, no la destruimos? Claro, esa es la idea. Mira, aquí se evidencia cómo la construcción, o sea, nosotros como seres humanos nos adaptamos a todo cómo se fue haciendo toda la ladera. La idea es impactar lo menos posible en todo lo que queremos desarrollarnos. Entonces, cuando encuentras un barranco, lo que haces es aprovecharlo y hacer una pared. Exacto. Por eso estamos en estos túneles y por eso estamos debajo de la tierra. Inclusive, muchas personas le dicen que estamos en una construcción tipo pica piedra. Sí. Entonces, como la... O como la casa de los hobby. Exactamente. En los señores de los amigos. Perfecto. Esa es la gran idea. Por ejemplo, aquí ya se evidencia el elemento tierra. Bien, esto, mira el maní forrajero. Este maní forrajero ha sido sembrado por los estudiantes del colegio. Eso hace parte de una de las actividades del proyecto ambiental que tenemos. El colegio todo tiene un proyecto ambiental, o sea, es una filosofía ambiental. Claro. Incluso nosotros tenemos una asignatura que se llama educación ambiental. Ya. Hace parte del proyecto. Y me imagino que hay aguas, porque la construcción está dentro de la montaña, hay aguas que tienen que... Entonces, para manejar la escurrentía, se han guiado las aguas, pero respetando su camino. ¿Cierto? Porque tú sabes que si no, ellos buscan por dónde salir. Entonces, lo que hicimos fue estudiar muy bien por dónde escurrían y empezar a canalizarlas. Y canalizaron todas las aguas y van a dar a una quebrada. Exactamente. Inclusive somos cuidadores de esa quebrada. Nosotros bajamos con los niños, limpiamos la quebrada, hacemos otras siembras, recogemos las heliconias que hemos sembrado. El colegio Vicky ha sido construido en etapas, ¿cierto? En etapas, paso a paso, pero seguro. Por ejemplo, mira allí. Sí, ¿cómo se ve? Hasta, ¿tú cómo lo ves? Como metido en la montaña, ¿cierto? Claro, sí, además tiene la misma forma de la montaña, ¿cierto? Entonces hay que conservar la forma. Mira que no hay nada recto, ves curvas por todos lados, inclusive en las barandas. ¿Ves? Esa es la idea de la diferencia. Claro. Y esa es la idea de impactar lo menos posible hacia ella. Por eso, mira, ahí no pasa nada. Sí, todo esto es hecho por nosotros y simplemente se guía el crecimiento del bambú, se va guiando. Y la idea es un espacio de reflexión. Mira el yin y el yang, mira que todo es circular, vuelve y sigue jugando el círculo. Esto es increíble. Y es que mira, cambia, es un microclima. Claro, sí. Es que eso es un microclima. Sí, sí. Mira, y si quieres nos paramos aquí y puedes ver, ¿ves como una finca? Claro, sí. No se ve ninguna construcción en plano, es solo paisaje. Sí, es vivir realmente con la naturaleza, pues, tenerlo interiorizado. Quiere decir que ahí están todas las aulas, están los estudiantes y no se ve el impacto que podría haberse causado con otro tipo de construcción. Claro, no, completamente. Y aquello amarillo que veo allá, ¿qué? Ese es el famoso castillo. Ese es el castillo donde están los preescolares. Ahí estudia todo el preescolar. Sí, ahí está. Un castillo de... Parte de los preescolares. Un cuento de hadas. Estás totalmente. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 Pablo, ¿qué más puedes? Bien o no, Vicente, ¿cómo vas? Pablo, hermano, bien, dándole. ¿Acomodándote acá? Sí, hermano. Contame, los caballeros de las mil espadas, ¿qué son? Hermano, nosotros somos una corporación cultural que nos dedicamos al recreacionismo histórico y al soft combat. Lo de hoy es soft combat, es un jueguito, es una guerra con estas espadas, hermano, eso se llama un buffer, es una recreación a escala real de un arma. ¿Y cómo funciona el juego, cómo es la mecánica? Pues mira, tenemos cuatro equipos, cuatro clanes, esos equipos cada ocho días yo les pongo una prueba distinta, hay que pelear por el tesoro, hay que rescatar a una princesa, matar a algún dragón contra un minotauro, siempre en eso consiste el juego. ¿Vos te inventaste el juego, pero yo como jugador debo leer algo? No, pero los pelados terminan estudiando porque aquí el que no sabe se lo gozan. Entonces los pelados aquí se van metiendo como en la cultura de su equipo y empiezan a estudiar por sí solos. Igual yo trato de hacerlo como una clase, por ejemplo hoy que va a ser la Revolución Francesa, no solo jugamos las etapas de la Revolución Francesa, sino que yo voy contando y explicando más o menos cómo es, es como una clase de historia completamente interactiva. Vamos a empezar con uno de los antecedentes de la Revolución Francesa, que cuál es, la guerra de independencia norteamericana. ¿Qué pasó? Luis XV se gastó una fortuna, que entre otras cosas era prestada apoyando a los gringos en la guerra de independencia y quebró el país por completo. ¿Y aquí te relacionas con la gente? Claro, las amistades que se forjan a golpe se forjan mucho mejor. Claro, Luis, entonces venga, démonos espadasis de una vez. Démonos espadasis. Dale. Con tres entraditas y una torre para meter la campana. Lucas, ¿bien o no? Bien, hermano. Ah, bueno, también haces parte de las Mil Espadas. Claro que sí, yo soy el fundador. ¿Y cómo surgió la idea? Pues hermano, la idea surgió de como de la necesidad de traer de la fantasía de los juegos de video, de los juegos de rol, algo más, un poco más real, donde se combinarán deporte, estrategia, incluso educación. Claro, ¿ustedes leen muchos sobre cada clan? Claro, es menester, es menester. ¿Qué lecturas son como básicas ahí? No, pues estamos hablando, por ejemplo, del lado de los vikingos, las sagas vikingas, del lado de los japoneses estamos hablando como el Hagakure, el libro de los cinco anillos, que es como el camino del samurái, entre otros. Nos enfatizamos mucho en el arte de la guerra, pues ya que acá no hay un clan chino, pero es un libro que da muy buenos enfoques por el lado estratégico. ¿Y que es un libro empresarial totalmente? No, es empresarial y es muy necesario para la vida diaria, hermano. ¿Cómo se dinamiza, cómo has visto que se ha dinamizado este sector con la nueva villa y con ustedes aquí, con locales, comerciales? Pues a ver, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque fue un proceso de que, de darnos a conocer, antes éramos muy mal vistos porque la gente, usted sabe que le teme a lo que no conoce, nos veían dándonos espadazos y todo eso y creían que nos estábamos matando. Pero ya luego fue una campaña más de nosotros como de sensibilización hacia el resto de la comunidad, de mirar que nosotros cuidábamos el parque, que recogíamos las basuras, que respetábamos mucho a las personas que también utilizan este espacio. ¿Cómo hago para participar? Si yo quiero venir a jugar, ¿cómo lo siento tanto? Es una cuestión de voluntad, hermano. Hay unas normas a seguir, hay unos parámetros a cumplir para mantener la buena relación entre los miembros, entre las personas que participan. Te dejo para que empieces el juego y bueno, estamos hablando. Perfecto, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, suerte. Vamos, Archa. ¡Vamos! Escalde, el clan de Lucas, aplicando algunas reglas de Sun Tzu en el arte de la guerra, el libro que cada semestre me tocaba leer mientras estudiaba publicidad, venció en esta batalla por el tabaco. Ahora se dirigen, como diría cualquier caballero, a sus aposentos, a un lugar de hadas, construido con todos los detalles, lleno de hartos, de terrazas y, ¿por qué no?, con alguna princesa en su interior. Leticia, Leticia. Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Vengo a conocer el castillo. Bien, puedes seguir, ya lo atiendo. Listo, gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a usted. Juan Vicente, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Ay, qué bueno, doña Leticia, vengo por aquí conociendo lugares de Medellín y me dijeron que el Museo del Castillo era un lugar que no me podía perder. Ah, sí, tienen toda la razón. Doña Leticia, cuénteme, ¿cuándo se construyó el museo? El castillo fue construido en 1930 por una firma que se llamaba H.M. Rodríguez, que fue la primera firma constructora que hubo en la ciudad de Medellín. Ya, ¿y de quién era? ¿Quién era el dueño? Bueno, inicialmente fue construida como casa campestre para el doctor José Tobón Uribe y luego le vendió el castillo a don Diego. ¿Quién era don Diego? Don Diego era hijo de don Alejandro de Echavarría, quien fundó la testilera Coltejer y el Hospital San Vicente de Paúl. Con mucho gusto le puede subir. Este retrato, Leticia, ¿él es don Diego? Él es don Diego, sí. Y allá podemos apreciar a doñadita. Claro. Doña Leticia, ¿qué aportes le hizo don Diego a la ciudad? Demasiados. Don Diego y una hermana de él fueron los que fundaron la Filarmónica. Ellos construyeron muchas escuelas, colegios. La biblioteca tiene alrededor de 3.000 libros y estaban basados en todo lo que es el arte, la música y la literatura. ¿Usted conoció a don Diego? No, no lo conocí, pero siento como si lo hubiera conocido. ¿Sí? Sí, sí. O sea, siento que él está presente aquí, siempre lo tengo. Está en la casa. Sí, sí. Bueno, Leticia, ¿y don Diego cómo muere? ¿Qué sabemos de la historia de él? Bueno, don Diego fue la segunda persona que murió secuestrada en Colombia. ¿Este lugar, Leticia, qué es? Ah, este es la habitación de don Diego. Pues para mí es el cuarto sagrado de la casa. Don Diego le gustaba mucho la lectura y su obra predilecta era El Quijote. Allí vemos el monasterio paulat, que fue donde se inspiró Cervantes para escribir El Quijote de la Mancha. Y donde se dice que se hizo el papel para escribir El Quijote. Sí, 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 allá elaboraron el papel. Bueno, cuéntenme una cosa. El matrimonio de doña Benedita y don Diego, ¿tuvieron cuántos hijos? Ellos tuvieron una sola hija que se llamaba Isolda. Isolda. Él le colocó este nombre. A él le fascinaba la ópera. Sí. Entonces, ahí por allá, de la ópera de Wagner, la obra de Tristán e Isolda. Él le gustó ese nombre y así llamó a su hija. Él tenía también el nombre Tristán. Ah, Tristán. Tristán se llamaba el perro. El perro también se llamó. Sí, sí, uno de los perros se llamó Tristán. Y este lugar es la habitación. Sí, entonces este es la habitación de Isolda Niña. A ella le dio una enfermedad que se llama el Guillain-Barré, que es una enfermedad que paraliza el sistema nervioso y muscular. Y acá tenemos unas fotos de ella, ¿no? Sí. Acá fue cuando ella cumplió los 18 años que fue presentada en sociedad. En esa época se celebraban los... eran los 18 años, porque a los 21 era que uno era mayor de edad. Bueno, Leticia, cuando usted llegó a la casa, o sea, llegar uno a trabajar un castillo, encontrarse con esto tan grande, ¿qué sensación siente uno? A ver, yo sentí unos... en estos momentos pienso que sentí lo que siente un niño cuando llega a la guardería. Sentí mucho susto, porque todo para mí era nuevo, todo era desconocido. Era un mundo totalmente desconocido. Y cada día, cada día ha sido aprendizaje. Entonces, fue como ir avanzando en el tiempo de guardería a llegar a pasar un bachiller, incluso como llegar a tener la cultura de una universidad, digamos, en las artes plásticas, ¿cierto? Bueno, entonces yo me escondía atrás de los muebles y pasaba un guía. Yo estaba escondidita por ahí, escuchando todo su recorrido. Y me lo fui aprendiendo, me lo fui aprendiendo. Y fue increíble, porque algún día me ha tocado hacer tours, digamos, que llegó el cónsul de Suecia. Y que me lo encomienden para que yo le haga el tour, porque quieren que se lo haga precisamente de una manera muy original. La leticia, ¿qué importancia tiene para Medellín tener este castillo y este museo? A ver, muchísima, porque solo existe en Medellín este castillo, cumple su misión, de difundir el arte y la cultura. Cuénteme una cosa, uno viviendo en este castillo, porque usted casi que vive aquí, ¿cierto? Todo el tiempo lo pasa aquí. Cuando niña, a usted le dieron a conocer historias de príncipes, de princesas, de caballeros, donde hay castillos, ¿cierto? ¿No puede empezar a sentirse que es princesa en este castillo? Bueno, yo no diría que yo soy princesa, pero sí que soy una columnita que puede hacer muchas cosas en el castillo. O sea, cuidar para el futuro. Entonces, eso sí me considero que puedo ayudar muchísimo en su conservación. Sí. Ah, qué bueno, doña Leticia. Yo me voy. Ah, bueno, qué delicia. Que ha invitado para que regrese. Muchas gracias. ¿Alguna exposición en cualquier momento? No, por aquí volveré. Y por ahí derecho, que nos traiga más personas. Listo. Bueno, doña Leticia, salve. Que estemos, gracias, igualmente. Sacha, hola. Estabas esperando, juiciosa. Ven, vamos. Vamos, Sacha. Aquí, en este castillo al estilo francés, ubicado en la Comuna 14 de Medellín, Sacha y yo terminamos nuestro recorrido. Empezamos en los caminos prehispánicos de Medellín y pasamos por la Medellín-Tanguera. 15 lugares, 15 sitios que marcaron nuestro camino. Esperamos que ustedes también los escriban, también nos cuenten cuáles son sus mejores sitios y vayan a visitarlos. Vamos, Sacha. Gracias.